¿Qué sucede cuando alguien muere? Es el tema a conversación. Gracias por acompañarme. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Silen Enriquez y yo espero que este mensaje sea de gran bendición para su vida. Después de morir, hay dos lugares a los que va nuestro espíritu. Es el cielo y el infierno. Cristo habló más del infierno que del cielo. Quería advertirnos que no fuéramos allí para protegernos de un lugar de tormento. Una vez que tu espíritu abandona el cuerpo, tu cuerpo es descompuesto. Entonces recibirás un cuerpo temporal. En la palabra nos dice Ecclesiastes 12, versículos del 6 al 7. Nueva versión internacional. Acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro. Y se estrelle el cántaro contra la fuente y se rompa la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Tu cuerpo resucitará en algún momento en el futuro. Seas una persona de fe o no. El espíritu se separa del cuerpo. La intención de Dios era que nuestro espíritu viviera tanto como nuestro cuerpo. Pero el pecado lo impidió. El diseño de Dios desde el plan original. Ahora tienes la oportunidad de recibir la verdad como creyente al recibir a Cristo como Señor y Salvador. El futuro. Entonces Dios unirá el cuerpo con el espíritu y el alma. Será un cuerpo glorificado, no un cuerpo corrompido. Gracias a Dios por las bendiciones. Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. No te pierdas nada de lo que está pasando allí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento donde hay mucho más de nuestra programación. Te va a encantar. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un momento de motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico OVM PrayForMe at gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento Un momento de motivación. Te doy las gracias por este tiempo que hemos compartido y espero que en los futuros segmentos esté tu mensaje ahí puesto para que todos los puedan disfrutar. Gracias y que tengas un feliz día. Hasta la próxima. Bye, bye.